Bienvenidos al proyecto Pymes Dinámicas. En este vídeo, Paula Dinámica explicará a Víctor qué es vigilancia del entorno. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Víctor, muy bien, gracias. ¿A qué debo el honor de tu visita? Vengo a verte, pues necesito tu ayuda. Dime, ¿qué sucede? Lo que sucede, Paula, es que mi empresa actúa en un mercado muy dinámico y cambiante, y se me hace difícil estar al tanto de cuáles son los nuevos avances tecnológicos que hay, cómo cambian los gustos de los clientes, entre otras cosas. Esto me lleva a perder, por ejemplo, oportunidades de venta o de agrandar mi mercado, o no detectar a tiempo cambios de estrategia de venta en mis principales competidores. Tengo la solución a tus problemas, Víctor, y sé exactamente lo que necesitas. Necesitas aplicar una herramienta de gestión de conocimiento llamada vigilancia del entorno. Excelente. ¿En qué consiste? Consiste en que sistemáticamente captures, analices y difundas internamente la información de tu entorno que consideres vital para la supervivencia y el crecimiento de tu empresa. Paula, ¿y tú has aplicado esta herramienta? Claro, la he aplicado y lo sigo haciendo sistemáticamente. ¿Y qué ventajas te trajo? ¿Cómo solucionará mis problemas? Para mi empresa, que se encuentra en la industria de los alimentos, es muy importante mantenerse al tanto de las leyes sanitarias, pues cambian regularmente. Por lo tanto, es imprescindible para mí tener algún sistema de vigilancia del entorno para estar al corriente de dichas leyes. En cuanto a ti, vigilancia del entorno te permitirá mantenerte actualizado en relación a conocimientos sobre nuevos avances tecnológicos, así como cualquier otra información que sea relevante para tu empresa. De esta manera, tendrás a tu disposición información y conocimientos que te facilitarán y reducirán el riesgo en la toma de decisiones. No solo eso, sino que también te permitirá detectar cuáles son las oportunidades y amenazas de tu entorno, para así poder aprovecharlas o prevenirlas respectivamente. Excelente. Justo lo que necesito, Paula. ¿Pero cómo implemento esta herramienta? Puedes hacerlo en cuatro fases. Primero, reflexiona sobre lo que quieres buscar y analiza los beneficios que te conseguirá poseer dicha información. No olvides aquí determinar los recursos que tienes disponibles, pues limitarán tu capacidad de búsqueda, principalmente tiempo y dinero. Segundo, define las necesidades de información que hay en tu empresa y dónde las vas a buscar. Además, debes listar las fuentes de información que dispones. Por ejemplo, en Innova 3.0 utilizamos revistas, catálogos, bases de datos e internet. En el tercer paso, deberás planificar cómo, cuándo, con qué frecuencia y quién de tus empleados capturará la información y la distribuirá al resto de tu empresa. Lo que yo utilizo es una tabla donde coloco los temas importantes a vigilar, las fuentes de información, el observador y las personas interesadas. Por último, deberás validar la implementación del sistema de vigilancia del entorno y evaluar su funcionamiento. Genial, Paula. Y según tu experiencia, ¿a qué le debería prestar especial atención cuando implemente vigilancia del entorno en mi empresa? Primeramente, te recomiendo que a la hora de buscar información, consideres todas las fuentes de información como posibilidades. Si bien no es sano ni eficiente usar todas, examínalas y elige las que más se adapten a ti, a tus recursos disponibles. Entre las más comunes y fáciles de usar están bases de datos, internet, información de competidores, conferencias y ferias, entre otras. Por otro lado, una vez que ya hayas empezado, te sugiero que filtres la información que te llega, no almacenes solo por almacenar. Y en lugar de preocuparte por buscar y saber todo, algo mucho más eficiente es que tanto tú como tus empleados sepan quién o quiénes disponen de qué conocimientos. Muchas gracias por tu ayuda, Paula. De nada, Víctor. Y si deseas más información, puedes buscar en los links que te dejo a continuación. O si no, puedes consultar la información disponible en este sitio web de Pymes Dinámicas, quienes me aconsejaron aplicar esta herramienta de gestión del conocimiento.